Más del 90% de las personas con una variante del Green to Be tienen un retraso en las cinco áreas de desarrollo humano. Cognición, habilidades sociales y emocionales, habla y lenguaje, habilidades motoras finas y gruesas y actividades de la vida diaria. Estos se hacen evidentes en los primeros años de vida y generalmente conducen a un diagnóstico de retraso global del desarrollo y o de discapacidad intelectual. La hipotonía o bajo tono muscular conlleva dificultades para flexionar los músculos. En general, los músculos se demoran más en flexionar y luego permanecen flexionados por menos tiempo. Los niños de bajo tono muscular se cansan fácilmente y sus habilidades de motricidad gruesa pueden retrasarse o limitarse. Las personas con hipotonía pueden recuperar habilidades de manera sorprendente, ayudadas por la terapia física y ocupacional. La mayoría de las personas con una variante Green to Be no verbalizan o tienen capacidades limitadas del habla. La terapia del habla y el uso de la comunicación alternativa y aumentativa AAC pueden ayudar a mejorar las habilidades de comunicación. Los tipos de AAC utilizados varían, pero pueden incluir lenguaje de señas, PEX o el uso de un dispositivo de comunicación.